...y yo me parece que es un once súper ofensivo, de poder a poder intenta Pellegrini dejar su huella porque dentro de este 1-4-4-2 vamos a ver algunas posibilidades tácticas teniendo en cuenta el equipo que hay enfrente. Podemos hacer un breve resumen de la temporada pasada, el equipo de Emery cómo juega, normalmente bloque, pocos espacios, pasó muchos minutos en campo propio, por eso tal vez hoy Pellegrini busca lo siguiente. En las dos bandas hemos puesto esos círculos amarillos donde la idea es tener superioridad numérica, ya sea por si Rodríguez sale a la izquierda con Alex Moreno y el medio centro, en este caso Guido Rodríguez, por la banda propia generando superioridad numérica y lo mismo por la banda contraria, Sabalí, Luis Enrique y en este caso William. Lo que pasa es que William y Guido ya saben ustedes que pueden cambiarse. ¿Dónde está el efecto importante, el factor diferencial en el día de hoy? En Canales, Canales haciendo de media punta, de medio centro, de jugador total y donde Canales decida mover su juego, su fútbol, el Betis va a generar superioridades numéricas, 4 contra 3, 4 contra 2 según lo que el cántabro decida. ¿Dónde está el problema de este tipo de planteamientos? En que el Villarreal en el centro del campo tiene futbolistas diferenciales, sobre todo parejo, hemos resaltado ese pequeño círculo ahí en medio porque si se deja parejo pensar, el Villarreal va a jugar una velocidad muy alta. Aparte de ese concepto, la idea de Pellegrini es 1 contra 1 en banda diestra con Luis Enrique como hizo en el partido anterior para que Sabalí pueda subir con todo el carril y en la banda contraria Alex Moreno, a un nivel altísimo también, pero buscando con Rodri lo contrario a Luis Enrique, generar superioridad numérica por ese carril central. En definitiva, el Betis no es extraño que lo veamos sobre este sistema de juego. Tres medias puntas detrás de Borja Iglesias y los laterales de larguísimo recorrido. Recuerden, esperemos ver el once del Villarreal para saber qué laterales utiliza, pero tanto Femenía como Pedraza son futbolistas de mucho y de vuelta. Isidro, una batalla táctica que se va a decidir seguramente por ese carril central.